Vives en mi mente amiga, eres mi presente siempre Mi amor por ti es sincero, eres lo que yo más quiero Mira yo te quiero mucho, lo que digas yo te escucho Recorrer el mundo entero, a tu lado eso quiero Mi amor es solamente tuyo amiga, el sol no brilla cuando tú no estás Amiga llenas todas mis inquietudes, amiga tú tienes todas las virtudes del amor Música Mira yo te quiero mucho, lo que digas yo te escucho Recorrer el mundo entero, a tu lado eso quiero Me muero si no estás conmigo amiga, sin pensar tus labios rojos queda vida Eres mis sentimientos encontrados, el amor que tanto tiempo yo he anhelado Eres mi pasado y mi presente, amiga siempre vives en mi mente Mi mundo quiera nada más con verte, mi corazón es tuyo para siempre Acéptalo y tómalo Perdóname por confesar Amiga mía que te amo Amiga mía que te amo Música 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 Música